Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. El alcoholismo, la tendencia continúa. No es un mal de este siglo. La humanidad viene luchando contra este flagelo a través de los años y son muchas las consecuencias, todas graves, que ocasiona esta adicción. Sociedad civil lucha incansablemente para controlarlo o por lo menos apaciguar sus daños. Sin embargo, las cifras aumentan año con año y no se vislumbra a corto plazo una solución efectiva que nos haga ver con optimismo el futuro en este tema tan angustiante. Hoy pondremos este delicado asunto sobre la mesa y analizaremos con una experta cifras y tendencias sobre el alcoholismo en nuestro país. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí, sobre la mesa, un tema de actualidad. Un tema, en este caso, un tema delicado, un tema recurrente. Siempre hemos hablado de este problema, tanto de la drogadicción como del alcoholismo. El alcoholismo es otro flagelo, otro problema que estábamos viendo cifras en este año a partir de esta pandemia y las cifras lejos, lejos de achicarse han aumentado muchísimo y bueno, eso produce una preocupación en todos nosotros. Y por eso, esta noche traigo a una experta que nos va a hablar sobre este tema y buscarle una solución, si es que existe, como creo que sí existe, y los profesionales nos dirán por dónde encarar esta situación. Le doy la bienvenida a Maritza, buenas noches Maritza, psicóloga Maritza Ramírez Ortega. Mucho gusto, un placer. Un placer también para nosotros que estés aquí. Y bueno, lo que decía yo en la introducción, según cifras oficiales, la tendencia ha ido en aumento del alcoholismo. Y bueno, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿tiene que ver este encierro? ¿Tiene que ver estas restricciones que nos produjo esta pandemia espantosa que no tiene para cuantos? Bueno, creemos que ya estamos pronto a solucionar esto, pero por ahora las cosas siguen igual, el rebrote en Europa ha sido brutal y el miedo persiste. Entonces, no sé si el alcoholismo, y regreso a la pregunta, tiene que ver con todo esto o por qué aumentó Maritza. Está directamente relacionado con los niveles tan crecientes de depresión y de ansiedad. Esta experiencia en la que no tenemos precedente, por lo menos nuestra generación, efectivamente nos ha generado un impacto. De tal manera que las personas que ya tenían la problemática del alcoholismo, pues definitivamente se agudiza la conducta, porque se encuentran lejos aquellos que ya estaban en un proceso de recuperación, pues lejos quizá de sus redes de apoyo. Los que buscaban a pesar, digo, que ya estaban también en un proceso de recuperación y que se sostuvieron en el buscar ayuda, pues lo hicieron a través de las redes sociales, había juntas de alcohólicos anónimos en línea, por teléfono con sus padrinos, etc. Pero fue un impacto definitivamente para el estilo de vida de una persona que tiene esta problemática de salud. Y para aquellos que no estaban identificados o que no lo habían aceptado, que tienen definitivamente toda la sintomatología, estas cuestiones del efecto a nivel financiero, social, el, como decía, el encierro, la convivencia con la familia, las situaciones, la convivencia con la familia, me refiero a las dinámicas que no se, en la dinámica familiar, aquellas situaciones que con anterioridad no se hubieran abordado, todos lo sabemos porque en todas las familias ocurrió, de alguna manera esta cercanía nos llevó a enfrentarnos y a ver más de cerca esas situaciones que de pronto en el diario vivir antes de la pandemia podíamos evadir y actualmente pues tuvimos que experimentar, enfrentar, buscar una solución o permitir que esto se agudizara. Entonces, para aquellas personas que ya tienen esta enfermedad, esa convivencia familiar, cuando lo que se evita precisamente es la convivencia familiar, yo creo que el efecto fue todavía más agudo. Es muy interesante cómo hace unos meses hubo una escasez de cervezas. Y el impacto social fue muy interesante. Veíamos personas de todas las edades buscando desesperadamente el producto, así literalmente, de manera desesperada el producto, y era muy parecido a ese primer momento en el que se declara la contingencia y las personas buscaban casi de manera irracional el papel de baño y podían, bueno, esto era todavía más agudo porque estábamos hablando del síndrome de abstinencia, qué sé yo, eso que para muchos, incluso para los que no presentaban una dependencia, una dependencia al alcohol, se convirtió en una puerta de salida de evasión, de gratificación, de, vamos a decir, un paliativo para estos factores emocionales que mencionaba, de la depresión y la ansiedad. Eso hizo que aumentara, evidentemente, esto, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo creo que los porcentajes que nos presentan todavía sigue siendo un subregistro porque estamos en medio de la contabilización de muchas cosas, ¿no? Se maneja así como un aproximado de 40, 45 por ciento y, bueno, muchas de las personas que estamos en el área, precisamente de las dependencias, no lo creemos. Son cifras, son cifras aterradoras, claro. Sí. Ahora, psicóloga, tú dijiste hace un rato, hablaste de enfermedad, es una enfermedad el alcoholismo. Es una enfermedad. Desde mediados del siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que cumplía con los criterios de una enfermedad, puesto que había factores biológicos, factores genéticos que se encontraban en las causas, que es una enfermedad, podemos decir, multicausal, ¿verdad? Pero se encontraban estos factores y se podía predecir un deterioro, dadas ciertas condiciones, un deterioro en el sujeto y eso cumplía con los criterios de una enfermedad. O sea, es una especie de suicidio a largo tiempo, ¿no? A largo plazo, ¿no? La gente que toma para olvidarse que toma o toma para olvidarse de determinado problema y al final se causa un problema serio. La gente, el público, yo recojo muchas opiniones de la gente, evidentemente este programa está dirigido al público para que en cada entrevista aprendan un poco más sobre un tema. La pregunta que me hacían, que me hicieron por medio de las redes, me decían, pregúntale a la licenciada si el alcoholismo, ¿qué diferencia hay entre un bebedor social, que uno lo puede ver hasta exagerado, a un alcohólico? ¿Hay alguna medida que digas, no, no eres bebedor social, tienes una tendencia al alcoholismo, o eres alcohólico, no sé? Claro. Desde el punto de vista del DSM-5, el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, cuando hace referencia precisamente a la dependencia al alcohol, señala diferentes criterios. Uno de ellos es la tolerancia que el sujeto va generando en relación a la sustancia, de tal manera que el efecto que al inicio podía proveerle la ingesta de alcohol ya no es igual. Requiere una mayor cantidad, requiere una mayor concentración de alcohol, o sea, a bebidas más fuertes y requiere mayor frecuencia. Entonces, la tolerancia a la sustancia aumenta y esa es una de las señales importantes. Otra de las señales importantes o de los criterios es cómo la abstinencia de la sustancia al paso del tiempo va generando consecuencias físicas, mentales, emocionales y conductuales en la persona. Otro de los criterios es el observar si el sujeto ha intentado de manera infructuosa dejar de beber y no lo logra. Otro de los criterios es cuando esa persona puede notar que, por ejemplo, se ha propuesto que no va a beber en esa situación, en esa ocasión o que va a beber de manera moderada, pero difícilmente logra eso. No lo logra. Y podemos decir que es muy sociable, pero bueno, es que detrás de esa sociabilidad el propósito es estar en las condiciones que favorezcan el beber. Y bueno, también está el que después ya no se requiere estar reunidos con alguien, ¿verdad? Si yo cambio, por ejemplo, la hora del café, que puede ser en la mañana o cercano al mediodía, que sigo tomando café hasta las 12, pero si ya después de las 12 o a las 12 empiezo a cambiarlo por una bebida alcohólica, ya es significativo. ¿Me está indicando que le estoy dedicando más tiempo al alcohol? Es que es importante también que no tomemos una conducta aislada. Se tiene que cumplir con estos criterios, con la mayoría de estos criterios. Sí, para no confundir. Así es. Y bueno, sus relaciones interpersonales empiezan a verse afectadas. Cambia de amistades con aquellos que también beben de manera abundante. Se aleja de aquellos que conviven o tienden a la convivencia, pues, de una manera no necesariamente alrededor del alcohol, ¿verdad? De una manera más sana, más familiar. Las diferentes áreas de su vida empiezan a verse afectadas. Puede ser el área laboral, etcétera, etcétera. Aquí es muy interesante porque de pronto podemos encontrar alcohólicos que son funcionales. Que uno de los argumentos que utilizan es, yo no dejo de trabajar y sigo aportando. Porque hay alcohólicos que pueden cubrir una funcionalidad por un tiempo. No abandonan todo y se dedican al alcohol, sino que siguen trabajando. Así es. Y que es un, repito, un recurso de resistencia ante la realidad, de negación, cuando mencionan estos elementos. Y en muchas ocasiones estos elementos, pues, sobran en contra de empezar a lo que se llaman los grupos tocar fondo. Y, bueno, esta conducta, repito, genera consecuencias. Y si a pesar de esas consecuencias y de estos comentarios que acabo de hacer, estos criterios que se observan, la persona sigue bebiendo, bueno, definitivamente estamos hablando de una dependencia al alcohol. Efectivamente, la tendencia al alcoholismo, y ahorita hablando, por ejemplo, de menores de edad, es cada vez más aguda. Las estadísticas mencionan que estamos hablando de que de los 12 años a los 17 años ha aumentado en un promedio de 250% el promedio. El consumo, hablando del año 2006, más o menos, al 2016 aproximadamente, la comparativa es impresionante, ¿no? Entonces... ¿Cómo aumentó? ¿Y en todas las clases sociales o específicamente en algún perfil? En todas las clases sociales. En todas las clases sociales. Y eso sí es más preocupante todavía, en todos lados. Así es, sí. Y, bueno, debemos de considerar también que, por ejemplo, personas cuyo nivel socioeconómico es más complicado, no es difícil que estos menores de edad, o sean adultos, quienes sean, recurran a productos que sean de calidad muy cuestionable en el sentido de la adulteración, que son el fenómeno de la adulteración de la sustancia, con todos los riesgos que eso implica. Entonces, amén de que, si estamos hablando de combinación de esta sustancia con otras, como pueden ser bebidas energéticas, o alguna droga, o algún medicamento, si la persona toma medicamento, si ya tiene alguna enfermedad previa, que sea, alguna condición de salud, pues estamos hablando de un problema muy, muy grave. Doctora, ¿el factor hereditario es importante o es un mito de que hay...? Sí, sí es importante, sí es real, define una predisposición, no precisamente determina, pero sí hay una predisposición muy importante. Y si hablamos de que en línea directa, no solamente fue papá, sino a lo mejor el abuelo, y si quizá por la línea materna también mamá o algún otro familiar en línea directa, pues estamos hablando de, si hacemos el árbol genealógico, y precisamente vemos más que nada en línea directa esta predisposición, esta cuestión hereditaria, que repito, no lo determina, pero es uno de los factores más importantes. Hay un, digamos, un cuentito, una entrevista de la que a mí me gusta mucho la comparación que hace, en donde se habla con dos hermanos y a uno se le pregunta, ¿por qué eres alcohólico? Alcohólico. Y él dice, bueno, mi papá siempre bebió, desde que yo tenía uso de razón, crecí en un hogar alcohólico, y eso fue lo que aprendí. Y le preguntan al otro, hermano, ¿tú por qué no eres alcohólico? Y dice, bueno, mi papá era alcohólico, crecí en un hogar alcohólico, siempre lo vi beber y por eso no soy alcohólico. Ah, interesante. Entonces, sí. Claro, las dos opiniones. Así es. Están los factores que tienen que ver con la personalidad, cómo va traduciendo el ambiente, los apoyos que tiene, otros elementos del ambiente, repito. Entonces, sí, es un factor importante, pero no es determinante necesariamente. Ahora, Maritza, en las cifras que tú manejabas recién de los jóvenes, que es alarmante, también en géneros, ¿la mujer bebe más que antes? ¿Hay alguna estadística que lo señale? Sí, bebe más que antes. Y sigue siendo un tanto tema tabú el identificar el alcoholismo en la mujer. Es más fácil que nosotros podamos identificar el alcoholismo en un hombre que en el caso de una mujer. Y en el caso de una mujer es todavía más castigado socialmente que en el caso de un hombre. Claro. Sigue siendo más castigado. ¿Existen tratamientos efectivos realmente para el alcoholismo? Hay tratamientos efectivos, hay laboratorios que están desarrollando medicamentos y tal cual tratamientos químicos para el manejo del alcoholismo. Sin embargo, algo que me queda claro a estas alturas del partido, ¿verdad? Es que un tratamiento tiene que ser multidisciplinario, tiene que incluir una visión médica, tiene que incluir una visión terapéutica, porque en caso de que se descubriera realmente un fármaco que fuera lo suficientemente efectivo, no solamente que generara aversión, sino que inhibiera el deseo y los efectos, qué sé yo, está la parte del resto de la fotografía, ¿no? Del escenario donde se requiere una intervención psicológica, intervención médica, en muchos de los casos, psiquiátrica, para apoyo en el manejo de la ansiedad, de la depresión, porque estamos hablando de que el alcohol es un depresor del sistema nervioso y muchas personas deprimidas recurren al alcohol, ¿verdad? Se requiere hasta un... idealmente tendría que reestructurarse hasta su manera de alimentarse, su manera de vivir y definitivamente se tiene que incluir a la familia, porque donde hay un alcohólico hay una familia afectada. Precisamente por lo multifactorial que señalaba, claro, no es una sola cosa. Hay tratamientos efectivos, yo creo que los tratamientos efectivos son aquellos que contemplan todas estas áreas que están manejadas por profesionales y que idealmente cuentan con este factor extremadamente importante, que es la voluntad, la buena voluntad por cambiar, por sanar del enfermo. Tú tienes mucha experiencia o has tratado mucha gente alcohólica. La pregunta es cómo pasa, por ejemplo, con la obesidad, que dicen, bueno, si el paciente no pone de su parte y si me come escondidas o no me hace caso, dice la nutrióloga, nunca voy a poder lograr el objetivo. En el caso del alcohólico es igual, es decir, si no hay colaboración, no se puede hacer nada. Y se necesita la participación activa del enfermo. Así es. Es muy interesante porque en mi experiencia, en la experiencia personal, me tocó ver muchísimos casos, he visto muchísimos casos y de verdad muchísimos, en donde había pacientes que eran internados de manera involuntaria. La familia estaba ya agotada, dañada, dolida y decía, ahora sí, ya no podemos más, aquí está. Por favor, háganle algo, cúrenlo. Y bueno, sabemos que es una enfermedad que no es curable, es tratable. Muchas veces el temor era, híjole, el paciente ingresó al tratamiento no por su voluntad. ¿Qué tanto va a funcionar esto? Y bueno, es muy diferente en cada caso porque hay pacientes que se mantienen en la resistencia, en la negación, ¿verdad? Y hay otros que entraron, que entraban con esta resistencia, con esta negación, pero en el proceso había algún momento, algo, la identificación con otro paciente, el simple hecho de estar en abstinencia, ¿verdad? Estar en un entorno controlado, en abstinencia y entonces poder empezar, ahora sí, a desayunar, comer y cenar con horarios, dormir con horarios, estar vitaminado, estar en sesiones terapéuticas más orientadas a sí mismo, en grupos de apoyo, etcétera. Y entonces veía eso que de pronto en un inicio es tan difícil creer que alguien que tenga resistencia al tratamiento pueda en algún momento abrir la puerta y decir, bueno, ¿no? Y verlos egresar y poder mantener una vida saludable es una belleza. Y también podía haber pacientes que llegaban por su propio pie, ellos mismos pagaban el tratamiento y no ponían eso que se necesita, que en los grupos de apoyo se menciona como buena voluntad, más que fuerza de voluntad, la buena voluntad. Psicóloga, ¿cuándo es, hay que esperar que una persona, un pariente o alguien cercano, se esté cayendo de ebrio para llevarlo con un médico? ¿O cuándo es el momento preciso de consultar a un profesional en estos casos? La familia necesita detectar el sufrimiento, porque desafortunadamente los familiares más cercanos, si estamos hablando de padre, esposo, esposa, tienden, y los seres humanos tendemos a eso, a adaptarnos. Pasa algo que nos duele y al cabo del tiempo nos adaptamos. Y entonces vivimos esa, ahora sí, utilizando este término tan común ahorita, esa nueva normalidad. Lo normalizamos, esa forma enferma de vivir, hasta que ocurre otra cosa más seria y no es difícil que lo volvamos a normalizar. Entonces, en muchas ocasiones tiene que ser un agente externo a la familia quien le diga, oye, mírate, ve lo que estás viviendo, ve cómo está tu hijo, ve cómo está tu esposo, mira cómo estás tú. A veces tiene que ocurrir eso, a veces no, es, sí, la familia quien lo puede detectar después de un buen tiempo, y a lo mejor se resiste, a lo mejor, porque se tiene que vivir de alguna manera todo un proceso, digamos que de duelo, para poder llegar a aceptar que esto que estoy viendo no es pasajero, ni es normal, ni es que es muy tomador, es muy fiestero, le gusta la pachanga. Todas esas formas en que minimizamos, yo le comento, justificamos, y debemos de tener también muy claro que a un lado de una persona con esta enfermedad hay por lo menos una persona codependiente, y digo por lo menos porque generalmente son más, y eso complica las situaciones, pero nos aclara que tanto una persona como la otra requiere estar en un proceso de recuperación de alguna manera. Psicóloga, yo me pasaría horas escuchándola porque me aclara mucho panorama y a la gente también, pero bueno, desgraciadamente los tiempos en televisión son más tiranos que el alcoholismo en este caso. Así que le vamos a obsequiar un libro, siempre invitamos a nuestras personas que nos acompañan con un libro, y agradecerle infinitamente su presencia, y no va a ser ni el primero ni el último programa, porque este es un tema, como decía al comienzo, muy recurrente, y habrá que seguir escaneando este problema y visitando profesionales como usted para que nos vengan a aclarar. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Marichita. Y yo me atrevería, si me permite, hacer un comentario de unos segundos. Se aproximan fechas que de por sí, de manera natural en el calendario, se comentan en los pasillos, hasta la abuelita se alcoholiza, ¿verdad? Entonces, con estas condiciones, con esta tendencia que estamos viendo, familias, necesitamos estar muy alertas y pedirle. Muy atentos. Muchísimas gracias, psicóloga. Al contrario, gracias de nuevo. Y a usted, gracias por acompañarnos esta noche en un programa que nos deja mucho para pensar, para la reflexión, y me despido hasta el próximo domingo, que los espero. Gracias. AMA presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!